Yo estaba debidamente tratado de experiencia, en lo que no se puede hacer, eso es lo que se ha hecho aquí, ¿no? Entonces, bueno, a ganas de la buena convivencia o digamos realmente que las cosas que surgen, vamos a tener en pleno, seamos de riqueza. Gracias, señor Monsanto. Gracias, buenas tardes. Nosotros siempre hemos apoyado esta iniciativa, con lo cual vamos a seguir apoyándola y lo único que me resta es felicitarnos a todos, felicitar a los vecinos de Llanó al Padrillo, pero sobre todo a las personas que entendemos que han trabajado mucho más todo este expediente, no voy a nombrar ahora, podría poner, por decirlo de alguna forma, las tres cabezas visibles, en el caso del PSOE de la señora García, la señora Lichavila y el equipo de gobierno, y por supuesto la señora secretaria por la parte técnica que nos toca, y ahí quiero englobar a todos los que están detrás. Muchas gracias, y nosotros, nuestro voto se va a favor. Muchas gracias, señor Monsanto, señora Marbano. Buenas tardes, Ciudadanos también apoya este tipo de propuestas, sobre todo porque es un beneficio para el ciudadano, y también proponemos que nos animemos a hacer las modificaciones de las ordenanzas que sean oportunas precisamente para seguir beneficiando a los ciudadanos en estos momentos de la vida. Muchas gracias. Gracias. Señora García. Gracias. Bueno, pues, el señor Sáenz, no sé cuánto es, a los intervinientes, casi el trabajo del tipo, sabéis qué es lo largo de lo que ha sido esto. Nos alegramos muchísimo de que por fin hayamos hecho con consenso la forma de conciliar los intereses del ayuntamiento con los intereses que queremos tener, y también del ayuntamiento, porque yo siempre he dicho en nombre de mi grupo que estamos convencidos de que esto va a facilitar la recordación municipal, que se va a recordar más dinero porque es más fácil pagar de a poquitos que de a muchitos, el tiempo dirá, si estaba acertada o no. Ahora, por lo menos, tenemos la posibilidad de saberlo. Nosotros vamos a ver, a favor. Gracias. Señora Soto. Bueno, pues nosotros también vamos a votar, a favor. Pues efectivamente, nosotros también nos felicitamos por haber alcanzado este consenso que beneficia a nuestros vecinos y no perjudica o distorsiona el trabajo de los funcionarios del ayuntamiento. Sí que únicamente, pues bueno, decirle algo al señor Cobo por su intervención un tanto dura y es que en aquellos momentos no lo aprobamos, entre otras cosas, porque no era, tuviera un carácter voluntario, sino era algo que se presentaba de manera obligada para todos los vecinos y, en fin, entre otra serie de cosas. Creo que, como dice, la señora García ha sido un cambio de alargo, se ha llegado a unos acuerdos importantes y nos felicitamos con el que ha llegado. Yo también quiero agradecer la presencia de la diputada del Partido Socialista, a la que espero que la señora García me haya dicho antes que me iba a presentar. Creo que ha habido en otras ocasiones, pero la verdad que estamos en ocasión de saludar. Es muy despistada y la verdad que me cuesta mucho reconocer a las personas. Pero bienvenida a nuestro municipio. Gracias, señora Jota. Bien, nada, enhorabuena a todos los locales, especialmente a la señora García, que ha iniciado esta propuesta, a la señora Mizarira, que han trabajado conjuntamente, en eso, la buena la voz, y lo más importante es que todos los grupos políticos hemos llegado a un consenso para probar una verdadera que esperamos y deseamos que beneficie a todos los locales. A todos, una buena, por el buen trabajo, y también a la diputada de Saludado, por quien me queda a la diputada, la diputada de Saludado, que ha venido. Pasamos a la votación. ¿Sus goces, a favor? Gracias. ¿La prueba con la unidad? Gracias. Gracias. Gracias, señor secretario. Señora Benchavila. Buenas tardes de nuevo. Como ya saben, el centro de empresas está gestionado mediante una concesión administrativa en la empresa y dentro del pliego y del contrato se establecía una revisión anual del 0,85% del IPC desde el año anterior. Y todas estas normativas se ejecutan a aprobación por el pleno. Por lo tanto, traemos a esta consideración la revisión del IPC en el importe que se ha informado. Gracias, señora. Gracias, señor Fernández. Nosotros entendemos que se trata de un trámite que además está recogido contactualmente. Vamos a darle apoyo porque la revisión del IPC la tiene que hacer. Señor Fernández, ¿favorable usted en su persona que ha hecho? Sí, 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 sí. Nosotros en volumen. Por favor, señor César, ¿qué se hace? Pues no se preocupe, que yo voto a favor de este sumo y mantengo la misma posición que la Comisión Informativa. Gracias, gracias por la situación. Muchas gracias. Señora César. Muchas gracias, señor Cobo. Yo voto en contra, igual que hice la Comisión Informativa, porque creo que las circunstancias del país, y también se puede aplicar este mismo municipio al derecho administrativo, cuando cambian las circunstancias de las administraciones. Y si estamos viendo que se congelan los salarios y se congelan las pensiones, y que puede haber medidas traumáticas también incluso en el empleo municipal en este ayuntamiento, pues no es razonable que en ese contexto socioeconómico no hagan sacrificios también las empresas que son concesionarias de servicios administrativos. Entonces, por tanto, se puede reinterpretar perfectamente, y hay amparo en el derecho para reinterpretarlo, que no hay por qué repercutir el IPC, sabiendo que es una cantidad molesta, ya sabemos que estamos hablando de las cantidades pequeñas de alquiler, de oficinas y demás, de los euros, tres euros, pero en todo caso, aquí lo que importa es, más que nada, la imagen de la corporación y el compromiso de la corporación que si va a pedir sacrificios a los vecinos, si va a pedir sacrificios a los trabajadores, o las empresas que trabajan de modo indirecto para el ayuntamiento, también se tiene que apetar el futuro, y por tanto es razonable no allanarse a la petición de la empresa de que se repercuta el IPC porque está en el pliego, sino decirle que han cambiado las circunstancias, y que por tanto, cambiando las circunstancias, cambian las obligaciones, y que tiene que comprender que tiene que congelar las tarifas en los términos en los que están previstas. Y esto yo creo que tiene amparo del derecho, y que no es ninguna barbaridad, al amparo de las circunstancias económicas que hay tanto en el país como en el país. Gracias, señor Fórum. Señor Sanz. Gracias. Bueno, como ya vimos en la condición informativa, entendemos que es de aplicación, lo que se acuerda, un contrato, y una figura en el pliego correspondiente. Por ello, no hay más que decir, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Señor Sanz. Señora Marván. Nosotros entendemos que efectivamente está firmado en el contrato, pero que, como todo en la vida, hay que renaudar todos esos conceptos, y más, saliendo la situación en la que estamos, entonces, todo lo que va a ser la situación. Gracias. Gracias, señora Marván. Señora García. Gracias. Bueno, nosotros, compartiendo el fondo de lo que ha expuesto nuestra compañía, en el sentido de que los tiempos que corren, pues, realmente, es un gesto de agradecer, que no se suba a los tiempos. Por otra vez, también entendemos que, igual, el contrato, que ese contrato puede ser anunciado y que no se va a servir que no es para apoyar el contrato. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Eso sí, pidiendo que, si es posible, cuando se firme un nuevo contrato, estas condiciones se renegocen, para que no, para que se conteste la posibilidad de hacer. Muchas gracias. Señor Arquía. Señor Arquía. Señor Arquía. Bien, pues, a las personas que están de acuerdo con la presentación del expediente, no tengo nada que decirles. Así que quiero contestar al señor Cobo, como ya también se lo puntualizó la señora Gichavila de la Comisión Informativa, que estamos hablando de un contrato que se firma en el año 2010, con lo cual, las condiciones socioeconómicas del país poco han variado desde esa fecha. Nosotros entendemos que el que esté en un pliego y un contrato recogido no implica una obligatoriedad, sino que la propia empresa es la que tiene que solicitarlo. Y, por lo tanto, tiene ese margen para quitarlo. Entendemos que estamos haciendo un muy buen trabajo en el centro de empresas, que hay en torno a un 80% de ocupación, que son momentos muy complicados, que, como decimos, se está haciendo un muy buen trabajo con las personas que allí están, con los emprendedores y las fines que allí se han instalado, pues, de asesoramiento, de prestación de diversos recursos. Y entendemos que la publicatación del contrato también está asustida en una serie de gastos por ponerlo en marcha, y que quizás, pues, en estas condiciones se ve obligado a introducir que, como bien dice el señor Obo, son pequeñas variaciones en la aplicación de las tarifas. No estamos hablando, en ningún caso, de pequeñas cantidades. Por poner un ejemplo, pues, de 40 euros se pasa a 40,96. Este es el margen de 20 a 20,48. Como digo, por poner pequeños ejemplos, estamos hablando de unas pequeñas cantidades y, aunque podemos entender su postura y compartirla en el fondo, también, por supuesto, estamos en línea con que los contratos hay que cumplirlos y que no tiene ningún sentido que el intercambio se llegara a una tramitación de estos sentidos. Gracias, señora Soto. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. ¿En contra? Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿La prueba por 14 minutos a favor? Uno en contra y dos, abstenciones. Gracias. 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 Gracias, señora secretaria. Señora Bichavira. Bueno, pues traemos a la consideración del pleno la modificación de la denominación social de la empresa judicataria de la concesión administrativa del centro de empresas, manteniéndose la misma persona como administrado el mundo de esta nueva organización social. Gracias, señora Bichavira. Señor Rodolfo Hernández, un poco más que decir es un cambio de nombre, de nominación, lo cual voy a votar a favor. Gracias, señora secretaria. Gracias, señor Tobo.